Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito, un naki Pude flota como narasaki Prendes los motores, cahuasaki Que las ticotas, Jenny Llegaron los anonaki, no le paje El puri sobresale de tu traje Nos trajo panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ya crees que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene el peonaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo panticitos pa' que el nene no trabaje All new episodes this September on ITV2 Un saludo TX TX Gracias por ver el video.